Música Mis equipos, mañana, hoy es Huracán, no sé si mañana podrá ser otro equipo Siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol, el fútbol que juega Huracán Porque estoy terriblemente convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que juega Huracán Uno busca reportajes tuyos viejos y el discurso, que no es discurso en definitiva, sino una manera de sentir, es siempre la misma Y con esa peleaste y seguís peleando Sí, yo creo que lo que uno no puede perder es la naturaleza de lo que es Yo soy futbolista, vos sos futbolista Nosotros nacimos en el enamoramiento de la pelota y sabemos con absoluta claridad, después de la experiencia que uno ha hecho de pibe Hasta llegar a donde llego Que el fútbol pasa por esos lugares, que son los lugares que de pronto a mí me transforman permanentemente en la gente Yo no soy más el protagonista, yo soy la gente Cuando yo hablo de la gente, no hablo de algo que está lejos Yo me considero la gente, porque cuando me senté en el banco y estoy viendo el partido Yo paso a ser la gente, es toda mentira eso que del banco uno grita Los que jugamos sabemos que lo único que hacen es atrasarnos para la próxima jugada Es decir, cuando el técnico grita mucho o presiona mucho Lo que logra es que vos como futbolista te distraiga por lo que está pasando Para escuchar lo que ya pasó y que no lo podés remediar Entonces creo que todas las convicciones pasan por eso Por no perder la naturaleza Que ni el dinero, ni los entornos, ni la fama Te hagan perder la naturaleza tuya del futbolista ¿Qué te pasa vos en tus comentarios? Bueno, vos por más que llegues a los lugares más importantes como ha llegado el periodismo Nunca perdés la naturaleza del futbolista Entonces la opinión tiene un valor totalmente distinto Si no estás vendiendo algo que conoces a media Y por eso yo sigo creyendo en este juego Porque aprendí de los grandes Porque creo que en todo se puede progresar, se puede evolucionar Si no perdemos la esencia y nuestra naturaleza de jugador de fútbol Hay una confusión a veces que uno la detecta No solamente en mi equipo donde tengo la posibilidad de modificarla Pero en otros equipos uno dice, ¿por qué este es un fútbol tan vertical? Como si el camino más corto sería la línea recta, el arco Algo más viejo que ya lo decía, no sé, Renato Cesarini Que no era el camino más corto Y se juega así Pero creo que han obviado el sentimiento de la gente Yo me río mucho porque hay momentos que un jugador hace un taco de esos tacos Que lo hace mi tía en la cocina Y la gente lo festeja Es decir, hay mucho cariño por el buen juego Cuando a veces estoy sin entrenar Bueno, escribo, pienso Y no me alcanza Me doy cuenta que estoy inventando cosas todos los días escribiendo Tratando de generarme ideas a mí mismo Por lo que veo Pero no me sirve Es como una tortura, ¿no? No estar en el escenario Me parece una locura Y el escenario para mí no es el del día domingo El escenario mío es la cancha y los jugadores El lugar donde vos podés Es más, en el día domingo casi como que no tenés participación Claro Decía un director de teatro Cuando empieza la obra yo ya no existo más Ahí se acabó Claro Ese día puedo hasta no ir Si hice todo bien, ¿no? Ese día puedo hasta no ir Porque más allá de la presencia del entrenador en el banco La realidad es todo lo que vos formás en la semana, ¿no? Seguro Y en definitiva tu obligación es la enseñanza más que el entrenamiento Recorriste un camino importantísimo en el fútbol Y seguís recorriéndolo ¿Qué cosas te hicieron más feliz en algunos momentos determinados de la carrera, César? Yo digo que hay dos cosas que son mucho más importantes que los títulos, ¿no? Que es el reconocimiento y el respeto Y cuando uno se siente reconocido y respetado por los sectores que uno realmente admira O respeta también Yo creo que el camino ya ha sido altamente positivo Entonces cuando yo veo que la gente a la cual yo respeto y reconozco Tiene la misma respuesta para conmigo, me siento muy feliz El técnico se hace entrenador Recopilando todas sus vivencias De la observación, de la competencia De los compañeros, de los jugadores que admiró Entonces Argentina es tan rico en esa Tan rico en esto Que supera Brasil, por ejemplo El escuadro argentino es mucho más Consciente de lo colectivo Brasil ha crecido en un momento a favor también de su gran técnica y de la individualidad Pero es mucho más fácil entender El fútbol como equipo en Argentina que en Brasil Porque yo he vivido en Brasil Por lo tanto yo sigo insistiendo Los técnicos argentinos Si no se dejan traicionar por el mensaje utilitario de los poderes Si no le hacen caso a que si yo no contesto lo que un grupo hegemónico quiere No voy a tener trabajo Si yo cuestiono a los dirigentes No me van a dar trabajo Si un dirigente cuestiona la conducción de AFA Tiene miedo porque no vaya a ser que los pitos después lo manden al descenso Esto vos lo sabés y lo hemos vivido Pero de ahí a lo que significa el futbolista argentino Yo insisto La diferencia en general es grandísima Acá hay grandes jugadores, seguro ¿Por qué son grandes jugadores? Para mí porque son mucho más parecidos a los nuestros Y hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Y verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se ha perdido ¡Gracias!